La Policía Municipal de Zacatecas informó que una vez concluido la temporada vacacional de Sembrina, no se tuvo registro alguno de alguna institución educativa que haya sido víctima de algún tipo de robo. Al respecto, habla en conferencia Juan José Ríos Martínez, comandante de esta corporación policíaca. Estuvimos al pendiente de esto, no tuvimos ningún reporte de alguna institución educativa dañada o que haya sufrido de algún robo, entonces hasta ahorita en esta cuestión estamos en saldo blanco. ¿Para esta temporada se acercaron con ustedes a escuelas para que les dieran protección especial? Sí, por ahí se acercaron algunas instituciones, entre ellas la Escuela González Ortega, por ahí nos proporcionó la llave, la unidad que andaba en el sector se me encargaba de introducirse a la misma, darle el rondín y ya siguen con su recorrido normal, pero ahorita no salió, desde la semana pasada no salió ningún robo de institución educativa. Por otro lado, Ríos Martínez refirió que el robo de vehículo y transeúnte siguen presentes en la capital zacatecana. Un vehículo robo totalidad, por ahí en el mercado de abastos, pero el siguiente día se recuperó ese vehículo, entonces no fue gran incidencia este tipo de asunto. Un robo a transeúnte, esto fue en la colonia de Las Huertas, por ahí es una persona del sexo masculino, lo abordaron los sujetos, le quitaron su cartera y su teléfono, y en ciencia fue todo lo que se tuvo de relevancia durante este fin de semana. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Juan Pablo Castro.